Hoy vamos a romper con toda preocupación en el nombre de Jesús, pues la preocupación puede afectar nuestra salud mental, emocional, causando ansiedad, estrés, fatiga, insomnio. Además puede interferir a la hora de tomar decisiones, te hace estar triste, desenfocado, te impide disfrutar con los tuyos. Pero Jesús nos invita a venir a él con todas nuestras cargas y en él encontraremos descanso cuando dijo venir a mí todos los que están trabajados y cargados que yo os haré descansar. En Mateo capítulo 6 verso 25 Jesús le dice a sus seguidores no se preocupen por la vida diaria, que van a comer o que van a vestir. En ese versículo y en lo que siguen, Jesús nos invita a confiar y a depender totalmente de Dios, el cual tiene cuidado de nosotros. Nos invita a observar las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni guardan su comida en granero. Sin embargo, nuestro Padre Celestial la alimenta y Jesús hace una pregunta, ¿no son ustedes mucho más valiosos que las aves para Dios? Filipense 4.6, la Biblia dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Aleluya, cuando cambiamos la preocupación por oración y confianza en Dios, veremos milagros, veremos puertas abiertas, veremos al Dios que provee, al Padre de misericordia manifestando su poder sobre nuestras vidas y se cumplirá lo que dice en el versículo 7, que Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que viene del cielo, que sobrepasa todo entendimiento, será alojada en nuestros corazones. Y esa es la palabra que hoy yo vine a traerte. No te preocupes, confía en Dios, no se tulbe tu corazón, dale el control a Dios y Él te hará vital seguro bajo la cubierta de sus alas. Él te dará la victoria, Él te dará descanso, Él te dará paz. Tú vales mucho para Dios, confía en Él, depende de Él, descansa en Él y todo va a estar bien. Amén. Padre, gracias por este día, por tu amor y tu misericordia, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ahora yo te pido, Dios, por la persona que llegó hasta aquí escuchando esta palabra, bendícelo y guía su vida, que Él pueda confiar y habitar seguro bajo la cubierta de tus alas. Amén y Amén. Compártelo este video a alguien especial. Dios te bendiga.